de los comentarios, las opiniones que la audiencia envía por redes sociales que están pendientes de este tema, de este foro, con el numeral SF injerencia. Vamos a leer algunos. El primero nos dice, SF injerencia. Él mismo les dio entrada pidiendo apoyo a la CICIG en revisión de su gabinete. Ahora, ¿se echa para atrás? El siguiente mensaje dice así. Presidente debe ser vocero del pueblo. ¿Aceptamos? Si sí, correcto. Entonces, ahora responde a otros intereses. Bueno, la pregunta del usuario. ¿A qué intereses está respondiendo si se llega? Y un último mensaje que nos dice, ¿por qué nos molesta que nos digan las debilidades y fallas? Solo así podemos mejorar y enderezar el rumbo. Numeral SF injerencia. Estábamos hablando de la importancia del discurso, ¿no? De separar un sano, una sana soberanía, a ese discurso que pudiera favorecer algunos sectores oscuros. Sectores oscuros, Estuardo, estamos viendo, como dirían coloquialmente, micos aparejados al hablar de que hay un grupo que no quiere ya la presencia de CICIG, la presión de la reforma, de la embajada, e incluso como se está trabajando ahora el Ministerio Público. Mira. ¿Cómo separamos eso? Eso es bastante complicado de separar, ¿verdad? Porque va variando, el mapa varía a diario con relación a los intereses. Acuérdate que al final en diplomacia no hay amistades ni nada de eso. Aquí seamos claros, en diplomacia solo hay intereses, se protegen los intereses. ¿Verdad que ha sido Todd Robinson? Está claro, él está protegiendo los intereses. Él vino aquí a defender los intereses de quien lo envía, que es el gobierno de Estados Unidos, y utilizar lo que sea, el precio que sea y como sea. ¿Y qué? Ese es el punto. Ahora, alguien pierde en eso. Es muy interesante, ¿verdad? Que hay grupos, así como decís grupos que posiblemente se molesten con eso, pero hay grupos que les encanta. Muchas ONGs, muchas ONGs viven precisamente de eso, ¿verdad? Ahí a la embajadora de Unión Europea en Guatemala, digamos, cuántas ONGs ecológicas indígenas y todo eso la engañan, pues, pero vea feliz, ¿verdad? Y eso es lo que Edward Said llamaba orientalismo, esa tendencia de los países que fueron coloniales en cierto momento a querer limpiarse el alma, ¿verdad? El alma colonial con un anticolonialismo que ahora los lleva a irse por, digamos, las armas de los débiles, como se conoce en antropología ese concepto, pero ese es otro grupo que podría no querer y un grupo que sería muy interesado también a que el sistema no funcionara, que sería desde políticos corruptos, estos alcaldes que agarraron ayer, digamos, que las redes y las líneas no se miren bien, hasta narcotráfico, hasta trasiego de personas, trasiego de armas y todo eso, que también tendrían sus intereses en no verlo y que podrían apelar a lo que vos mencionaste, un nacionalismo, yo por eso en lo particular estoy opuesto al nacionalismo, porque esa es una fachada, digamos, y presentarlo como un ataque a la soberanía, cuando la soberanía en realidad es un término que es muy guango, es puro hule, es muy ambiguo. Ya no es lo que era antes, en guerra convencional, porque digamos, desde el punto de vista que puedes entrar a cualquier sistema a partir de estos aparatos, o sea, ya la soberanía ya no existe, pues, aquí no existe soberanía, que es lo más interesante. Si aquí la comunidad internacional ha venido a ayudar, o en el tema de la embajada, a verificar estos vacíos de poder, ¿cómo va a ir fortaleciéndose el sistema de justicia para no caer en un estado tutelado? Y es que, vean, me parece una excelente pregunta, porque abre la puerta para pedir ser consecuentes, porque por eso les digo, es que no se vale denunciar la injerencia cuando me cae mal, pero acepto cuando me cae bien o cuando beneficia a mis intereses. Pero los mismos que decían yanquis, go home, fuera del imperialismo yanqui, son los mismos que hoy viven metidos en la embajada de Estados Unidos, pidiendo pisto para su NG de ecologistas. Por eso le digo, es que aquí hay que ser consecuentes. Entonces, entonces, eso, pero son los mismos. Y reconozcamos algo, y atendiendo la pregunta de Carlos. El plan de la Alianza para la Prosperidad, el Triángulo Norte, es realmente el tercer plan que implementa Estados Unidos de esta naturaleza. Es lo que hizo hace 15 años con el Plan Colombia y lo que hizo hace 10 años con la Iniciativa Mérida en México. Que básicamente es decir, mira, tu sistema de justicia está colapsado, tus instituciones de seguridad están cooptadas, sos un vacío de autoridad, culpa tuya, hay narcos, hay paramilitares, hay estructuras terroristas, yo no quiero eso en mi patio trasero. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar dinero, pero me vas a dejar a mí ordenar tu casa. ¿Te parece? Eso es lo que Teddy Roosevelt llamaba la teoría del garrote y de la zanahoria. Te doy una zanahoria, pero cada vez que te cortes más, te voy a garrotear. El plan de la prosperidad es exactamente lo mismo, es decir, les vamos a dar dos mil millones de dólares para los tres países del Triángulo Norte, pero aquí depure. Y depurar implica estructuras de corrupción fuera. Implica también casos de temas de derechos humanos, que ese es un tema de agenda del Departamento de Estado. Implica también fortalecimiento de las instituciones de justicia. Entonces, ese es el quid pro quo, ese es el garrote y la zanahoria. ¿Quieres morder la zanahoria? Te voy a garrotear. Si no querés que te garrotee, pues no estés comiendo zanahoria. Es que eso es lo que tenemos que entender de esta dinámica, es que esto no solo es que alguien se me esté colando hasta la cocina, es que lo dejamos. Estoy recibiendo, estoy recibiendo algo a cambio, ¿no? Vamos a ver el sondeo. Los resultados finales de esta pregunta, ¿apoya usted lo que dice presidente, o las denuncias del presidente Jimmy Morales, esos señalamientos de injerencia extranjera? El primero dice, si cincuenta y ocho por ciento se eleva, no cuarenta y dos por ciento. Para las conclusiones, ojo, para las conclusiones, los internautas dicen sí, tiene razón el presidente Jimmy Morales en estas denuncias de injerencia extranjera, apoyados por un nacionalismo, ¿qué hay detrás de esta opinión? Conclusiones, Héctor. Claro. Bueno, creo que un punto que para mí es interesante, y no manera de conclusión, sino de continuar el tema y ahora lo podamos seguir, es también quienes han hecho un negocio precisamente de esto, sea los que se opongan a, o sea, los que vivan de. Y yo hago mención aquí, sobre todo de grupos de ONGs, o de gente que trabaja a partir de la cooperación internacional, la sacrosanta cooperación, que ahora ya no entiendo qué es cooperación internacional, porque cooperación internacional puede ser ayuda a una ONG para que haga bochinche, o puede ser también para hacer escritorios, o para pagar maestros. Es bien complicado qué se define como ayuda internacional. Aquí veamos el caso colombiano, cómo lo han definido, y aún veamos el caso mexicano también, cómo lo tienen regulado. Pero aquí entra, nos entra ayuda internacional por todos lados. Mi conclusión es que al final seguimos dentro de una batalla, y a la embajadora Estela de Unión Europea, muy interesante, de verdad, cómo se pelea en la Unión Europea versus Estados Unidos, en nuestro, en ese, en ese posicionamiento, en una periferia del core, del corazón, que al final sigue siendo Estados Unidos, y se van a seguir peleando, esa es teoría básica de Wallerstein, ¿verdad? Y se siguen peleando, y para eso utilizan organizaciones locales para mantener una crisis, que al final alguien va a tener que solucionar, pero que nos va a afectar a nosotros constantemente. Y aquí es donde sale la palabra injerencia. Creo que el presidente ha señalado algo, una inconformidad con algo, pero él mismo no puede poner, digamos, como específicamente el dedo en qué. Vamos con fin. Vean, esto es un tema de costo-beneficio, así de fácil y sencillo. Los estados aceptan sacrificar su soberanía porque reconocen que hay un beneficio a cambio de ello. Y viceversa, si yo no quiero obtener beneficios como cooperación, como acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, entonces voy a poder defender mi soberanía, pero voy a tener un costo. Esto es decir, ¿qué quiero yo? Te vuelves Venezuela. O sea, me vuelvo una Venezuela, o si lo quieren llevar a un caso extremo, me vuelvo Myanmar. Que Myanmar, ese país, ahí si hay soberanía, porque Myanmar manda a todo mundo a la frega, igual que Corea del Norte. Entonces, ¿qué ocurre? O yo juego en el concierto de naciones, o voy a tener un costo. Esa es la dinámica del sistema internacional del siglo veintiuno. Y segundo, en el concierto de naciones, también es una cadena alimenticia, hay unos más poderosos que otros. Entonces, países como Centroamérica, que estamos en la esfera de influencia de Estados Unidos, y que resultamos incómodos por nuestro desorden para Estados Unidos, vamos a estar en el ojo del huracán. Muy bien, muchísimas gracias, Felipe Estorbo, por este análisis, y también a la audiencia que sigue siempre pendiente de este foro sin filtro, donde las conclusiones quedan en usted. Muy feliz noche, y nos vemos mañana con otro tema de actualidad. Música 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 Música